Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar del nuevo Aston Martin DBX, como dice el título de esto, el SUV británico más esperado bueno, el primer SUV de la marca de Gaidon, ya ha debutado con una estética bastante llamativa un corazón tipo V8 y tracción total y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos la marca automotriz británica Aston Martin acaba de dar a conocer uno de sus proyectos más ambiciosos nada menos que el primer SUV de esta automotriz con sede en Gaidon, el cual se llama DBX y tal como se adelantó hace un tiempo y que está inspirado en el concept de idéntico nombre, aunque con algunos rasgos del último Vantage bueno, en cualquier caso el principal objetivo de la compañía de Gaidon con este modelo no es otro que ofrecer un rendimiento off-road de gran nivel manteniendo el carácter dinámico que caracteriza a su modelo en carretera bueno, si se comienza por su estética, la elegancia y deportividad hablan por sí solas con una parte delantera que es claramente identificable ya que muestra el mismo lenguaje y diseño que otro modelo de esta automotriz británica y bueno, luce una parrilla central bastante llamativa y unos grupos ópticos ovalados con unas luces LED diurnas rectangulares pero con esquinas curvas en la saga, los diseñadores han tomado como fuente de inspiración al modelo Vantage y la mejor prueba de ello son esas ópticas que se extienden de un lado a otro también se encuentran dos alerones, uno en el portón y otro que se extiende desde el techo bueno, con respecto al interior, los ingenieros de esta automotriz han tratado de brindar un puesto de conducción que ofrezca una visibilidad clara de todos los controles, pantallas y a través de las ventanas la posición del asiento también ofrece una visión nítida del capó para controlar con más precisión la distancia de seguridad con otros vehículos destacan el cuadro de instrumento digital de 12,3 pulgadas y una pantalla táctil de 10,25 para el sistema de infoentretenimiento otros detalles destacados son una consola central que crea una estética elegante y también flotante y que ofrece espacio de almacenamiento para objetos de cierto tamaño como un bolso o botella de agua de 1,5 litros su ubicación y diseño permite que estén ubicados cerca de la mano sin ocupar el asiento del pasajero y lejos de la suciedad que se produce en las alfombras del suelo de este auto bueno, otros detalles destacados son la presencia de un techo de cristal panorámico y amplias ventanas laterales desarrollado sobre una plataforma completamente nueva incluye una sofisticada suspensión neumática con un esquema inédito para esta automotriz y desarrollado específicamente para este modelo cuenta con un sistema de control eléctrico antivolco de 48 voltios y amortiguadores electrónicos adaptativos lo que significa que la altura de este modelo se puede aumentar en 45 milímetros o bajar en 50 milímetros dependiendo cual sea el terreno bueno, en septiembre Aston Martin confirmó que el motor que impulsaría su SUV toma la forma de uno de origen Mercedes AMG es un biturbo tipo V8 de 4 litros que tiene una potencia de 550 caballos de fuerza y como par máximo tiene 700 nm es decir, la misma unidad básica utilizada por los modelos Fantasy y de V11 sin embargo, los ingenieros han exprimido aún más los 8 cilindros para obtener un rendimiento mejorado y mover así con mayor solvencia los 2.245 kilos gracias a ello este modelo puede alcanzar los 100 kilómetros por hora en 4,5 segundos y su velocidad máxima de 291 kilómetros por hora y bueno emparejando también al mismo motor hay una transmisión automática que es de 9 velocidades por convertidor de par que funciona con un sistema de tracción total que incluye un diferencial central activo y un diferencial trasero de deslizamiento limitado que distribuye la potencia entre las ruedas posteriores además este modelo dispone de un completo software que le permite ofrecer un comportamiento bien distinto en carretera y a las diferentes superficies de escasa adherencia a las que se enfrentan cuando se maneja este auto bueno en este sentido son 6 programas a elegir 4 de ellos pensados en carretera y 2 restantes fuera de la misma todos ellos provocan cambios en el motor transmisión, tracción y suspensión si se habla de los modos off-road estos se beneficiarán de una altura libre al suelo de 235 milímetros y una profundidad de vadeo de 500 milímetros apoyándose en unos neumáticos P0 de Pirelli con medidas de delante R22 285.40 y detrás 325.23 R22 también bueno bueno las primeras unidades van a llegar al mercado en el segundo cuadrimestre del próximo 2020 su precio será de 158 mil euros al cambio algo así como 100 millones de pesos no 100 156 millones de pesos chilenos y en el Reino Unido bueno eso va a ser en el Reino Unido y en Alemania 193 mil 500 y con esto me despido adiós camifuera chao